Y Página 12 cumplió 35 años y se realizó un homenaje en la Cámara de Diputados que estuvo a cargo de la diputada Gisela Marciota. Le presentamos un beneplácito por el aniversario número 35 de la salida número 1 del primer diario de Página 12 hace 35 años atrás. Me parece que estamos en un momento además clave de la coyuntura política que estamos viviendo para celebrar lo que es sin duda el diario de la democracia. El diario que hizo un recorrido, como podemos ver en estas tapas que nos están acompañando, un recorrido del 87, ¿no? Desde el 87 a esta parte, por eso solo hay un tramo del gobierno de Alfonsín que recorrió Página 12, pero todos los otros gobiernos están completos en cada una de esas tapas que estamos viendo que nos acompañan. Y me parece que hoy tenemos que justamente fortalecer el periodismo, el periodismo genuino, el periodismo que nos hace pensar, pero que no nos dice lo que tenemos que pensar. Traigo un fuerte abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Realmente este diario genuino, página 12, que siempre, siempre ha estado a nuestro lado, siempre en la defensa de los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, por la justicia. La justicia, siempre legal, jamás justicia por mano propia. Sinceramente 35 años ya, ¿no es cierto? Pero siempre con una misma línea, siempre.